Un poco de ruta, un poco de ruta. 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 Un poco ruta. Un poco de ruta. Un poco ruta. Un poco ruta. Un poco ruta. ¡Gracias! A mi izquierda se encuentra el estado de la capital de la ciudad. Nuestro estado, en la ciudad, se encuentra el estado de la capital de la ciudad. El aire, en el paso de la ciudad, se resta un cuerpo, el estado de 186 millones de dólares. ¡Gracias!